Música Música Uy, que una persona que me ha oído en tres de atrás Que me contarte mereciendo su corazón Que me consuele y que me quita de sufrir Uy, que me despierte con un beso en algo de amor Que me aburra, que una persona que me ha oído en tres de atrás Que me aburra, que una persona que me ha oído en tres de atrás Música Uy, que una persona que me ha oído en tres de atrás Música 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 Uy, que una persona que me ha oído en tres de atrás Música 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 Música